Dice Efraín Rodríguez, en Brasil supe de iglesias que ayunan el celular, la televisión, etc. Ese día no los usan. Tengo claro de que ese es el ayuno, bueno, también está hablando de que ese es el ayuno del Señor, pero ¿qué piensan al respecto de esta práctica? De lo que es el celular, televisión y esas cosas. Ya lo dijo. Ya lo habló. Ya se ha hablado de esto. Igual, lo único que la palabra, repito, la palabra ayuno en la Biblia se usa para abstenerse de alimentos. Las otras palabras que se usan en la Biblia para abstenerse en general de otras cosas, por ejemplo, no tocar un muerto, se habla de abstinencia, no cortarse el pelo como un voto, ¿verdad? O sea, hay abstinencias de otro tipo. Esta sería una de ellas. Estaba leyendo una de abstenerse del uso de celulares y demás, de la dopamina, el ayuno de la dopamina, porque la gente se estresa por estar viendo a cada rato el celular, que usted va en un vuelo y tiene que estar viendo cuántos minutos faltan para terminar. Uno podría tener ciertas cosas en la vida que le generan ansiedad o preocupación. En este caso, el fútbol, con el tiempo que eliminaron, me parece que es bueno que uno lo haga. Pero la Biblia usa la palabra ayuno para hablar de abstenerse de los alimentos. Esas son otras abstinencias y está bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con eso. Es cierto, es más que el desayuno, el desayuno es un rompimiento de ayuno. El desayuno en la mañana es porque el ayuno realmente está basado en comida, como dice Juan Carlos. Hasta ahora me cae, tengo 63 años y ya lo había oído. Hasta ahora es el desayuno. En español y inglés es igual y breakfast igual. Sí, sí. Pastor Delgado, de favor, revelación aquí al superpresidente. Un desayuno. Ok, seguimos. Bueno, alguien también dijo que qué hacer cuando usted está ayunando. A mí me gustó lo que el superpastor Delgado dijo, estamos en libertad, váyase a trabajar. Sí que como Jesús dijo, no vaya y salga con los pelos parados, no, póngase aceite, vístase bien. Yo digo a la gente, cuando usted ayune, actúe normal, actúe normal, cámbiese bien y no tiene que estar proclamando. Pero una cosa que también yo recomiendo es, aunque estamos en esa libertad, es cuando usted esté ayunando por un propósito, absténgase de algunas cosas mundanas. Por ejemplo, en la noche, en vez de irse a ver la noticia, que le va a dar noticias tóxicas, lea la Biblia, hable con su cónyuge sobre Dios, o háblele a la palabra a sus hijos, o pase un tiempo en adoración, en oración, y dedíquele ese tiempo al Señor. Entonces, estamos en libertad, pero al mismo tiempo no es como ayunar, como ayuna el mundo, que ponga más por salud. Pase tiempo en comunión con el Señor. Pero eso de que le diga a la iglesia, de que se peine y se divide, ya no, es que antes era un ritual espiritual, antes era parte, digamos, de nuestro rito. Entonces, la enseñanza es que no se haga ver como muy espiritual. Hoy de usted, no ande, pero hoy pueden andar bien peinaditos, y todavía andar con una Biblia debajo del brazo y andar hablando medio excéntrico. Está haciendo lo mismo. Cuando dice que cuando dé una ofrenda, no suene la campana y dígale a todo el mundo, o sea, nuestros actos espirituales que sean individuales y no estemos espectacularizando la cosa. Creo que es la enseñanza, pero bueno. Algo secreto con recompensa. Sigamos, sí, claro.